1, 2, 3, más profundo, 2, baja más, un poco más, ahora voy a tocar tu frente y lo primero que llegue ahí, me dices que es uno, profundo, muy profundo, a ese momento en tu vida, donde se originaron las enfermedades, la depresión, donde tu mente te lleve, ahí está bien, tu mente inconsciente sabe perfectamente qué hacer, ubícate si es de día, si es de noche, si estás en un lugar cerrado o en un lugar abierto y cuéntame, ¿sientes que ahí es de día o es de noche? noche, bien, ¿estás en un espacio abierto o cerrado? no sé, siéntate, siéntate, tienes diferentes canales para percibir el ambiente, el oído, tu sensibilidad, la vista, percibe revisa si tus pies están parados en lo nada ¿superficie dura o blanda? dura bien ahora siente tus pies y dime si traen puesto algo o están descalzos zapatos ahora subiendo poco a poco y dime cómo es tu ropa siéntale lo estás haciendo bien jeans jeans y some jeans, muy bien una playera calientita una playera calientita ahí en ese lugar en donde estás sientes que hace frío o está tibio tibio es una es un ambiente agradable sí ahora poco a poco empiezas a ver con más claridad y hay mucho más información disponible para ti mira tus manos y dime si son de hombre, de mujer, si están jóvenes, viejas, si son de niño o de niña bien observas bien observas bien 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 ok ok ¿de ahí en donde estás? no sé trata de sentir camina un poco camina un poco revisa escucha no sé no sé busca más información descríbeme descríbeme lo que veas o lo que sientas no veo nada está todo oscuro sí bien ahora trata de caminar un poco y dime si lo que estás pisando firme, fuerte es concreto es piso es tierra piso bien bien si caminas un poco por ahí ahora muebles 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 bien ahora dime si sientes ahí donde estás alguna emoción me refiero a coraje tristeza ira normal tranquila muy bien voy a hacer una pregunta un poco rara lo primero que llega a tu mente Frida lo primero que llega a tu mente Frida sin analizar nada me dices qué es ok muy bien yo quiero hablar con ese hermano espiritual que está ahí hermano te puedes expresar me quieres decir desde hace cuánto tiempo estás acompañando a Frida no sé no sé y por qué la acompañas no sé cómo que no sé nada dime por qué estás ahí qué te gusta de ella qué te gusta de ella triste te gusta su tristeza o tú estás triste yo y por qué estás ahí revisa en qué momento te pegaste a ella no sé regresa en el tiempo retrocede en el tiempo y busca ese momento ve allí y cuenta cuando te pegas a Frida no sé bien revisa qué le estás generando a Frida aún y sin querer hacerlo qué le generas tristeza muy bien y qué más le generas hermano no sé no sé y cómo te llamas ya sé ya sé cómo te llamas no sé no sé bueno hermano no sé ya es hora de irte a la luz ya lo quieres hacer no y eso por qué para qué quieres estar aquí 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 todo es muy aburrido mucho muy aburrido no no es aburrido no y entonces si no es aburrido porque estás triste no sé no sé no sé no sé te voy a platicar algo hermano no sé si tú volteas hacia arriba ahí está tu maestro todo este tiempo te ha estado esperando a ver a qué horas te quieres ir a la luz todo este tiempo ¿te das cuenta? no ahora solo voltea para arriba y verás que si tengo razón no no volteas o no tengo razón no ¿no qué? no tienes razón trata de voltear ahí están siempre los maestros dime cómo te llamas ¿ya te acordaste? no bueno, entonces te voy a seguir llamándonos hasta que te acuerdes, ¿listo? sí bueno y dime hermano, ¿cómo fue que moriste en tu última vida? regresa a ese momento y cuéntame dolor mucho dolor sé ¿y cómo fue eso? ¿un accidente o algo así? no ¿qué fue lo que pasó? no sé revisa ¿por qué el dolor? retrocede en el tiempo lo puedes hacer, eres espíritu para ti no hay límites de espacio ni de tiempo me dolía me dolía ¿qué te dolía? no sé se fue ¿se fue? ¿quién? dolía ¿tu pareja? ¿o quién? sí y nada más no sé ¿tú le estás generando a Frida tristeza por la ruptura con su novio? sí ahí encontramos la causa ahora déjame un momento con Frida no sé Frida ¿ya escuchaste a este hermano? no sé él te está generando esa tristeza ¿te das cuenta? sí ¿lo quieres perdonar? seguramente que a él le pasó lo mismo y se parecían de alguna forma y por eso vino a pegarse a ti como para hacerse compañía ¿te das cuenta? pero ese tipo de compañía nos afecta no la necesitamos ¿cierto? sí ahora habla con no sé y dile que lo perdonas pero no no sé dime dime qué mal estás generando a Frida aparte de la tristeza dolor ¿dolor en dónde? ¿en su cuerpo? sí el mismo dolor que tú tienes ¿verdad que sí? sí no sé lamento mucho lo que te ha sucedido pero en este momento se puede acabar si tú quieres para dejar el dolor la tristeza ¿ya estás lista para irte a la luz? no ¿qué te detiene? dime ¿y entonces? ¿no te quieres ir a la luz que no sabes que te detiene? entonces yo me entiendo a ver pláticame para entender ¿por qué? sí seguramente que duele y en este plano duele más si subes un poco el dolor se va y si subes más todavía desaparece totalmente y ahora viene algo que se llama tranquilidad y paz ¿quieres subir un momento para ver si es cierta? no ¿solamente un momento? no ¿tú tenías familia hermano? no sé no ¿cómo no vas a tener familia? entonces ¿de dónde naciste? no sé ¿cómo no vas a saber? todos nacemos de una mamá ¿o no? sí ah bueno entonces ¿de dónde está tu mamá? no sé ¿qué fue? ¿te dejó? no bueno pues seguramente que tu mamá está en la luz esperándote así es de que vaya por un momento ahí arriba a la luz y me platica cómo es pero nada de quedarse tiene que regresar a platicar ¿de acuerdo? no ¿y por qué no? yo nada más quiero saber si usted es inteligente o no no ¿no eres inteligente? no uy es la primera vez que un hermano espiritual me dice que no es inteligente ¿y entonces qué eres? no sé ah ya sé pues tú eres el hermano no sé bueno no sé Frida Frida tiene a su guía ahí a un lado ¿lo ves? ese guía te va a acompañar la luz te va a decir a dónde sí puedes estar aquí con Frida no puedes porque estás afectando su energía la pones triste le causas dolor ¿te quieres pedir perdón por causarle eso? no ¿cómo que nada? aparte de que usted está de de huésped está generando problemas ¿qué es eso? bueno ¿se va a portar bien o no? no ¿entonces qué hacemos contigo? no no sé Frida ¿quieres que este hermano no sea que siga acompañando? no bien ahora diría que se tiene que marchar te tienes que marchar ve a dónde te corresponde háblalo con voz firme ¿ya has dicho con voz firme Frida? no no hazlo con voz firme y dele que se vaya a dónde le corresponde estar te tienes que ir y cubrelo con luz blanca para que le sea más fácil irse y ponle chispitas de felicidad para que sepa qué es la felicidad porque al parecer solamente sabe la tristeza de ese hermano no sé ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? no sé ya escuchaste Frida que no puedes estar ahí ahora recoge todas tus energías y llévalas contigo te voy a ayudar a que las recojas y vete en paz ve a dónde corresponda que estés recoge todas tus energías recógelas y llévalas contigo que la paz del universo te acompañe siempre Frida ordenale que se vaya vete estamos recogiendo todas sus energías hermana no sé vete en paz y ahora todo el espacio que ocupaba este hermano Frida envuélvelo con luz blanca o conle flores o puedes ponerle algún riachuelo o puedes poner salud y me quedas a poner ahí ¿qué olor? vale eso pon muchas flores y también ponle aroma que huele rico rico puedes poner un sol puedes poner autoestima seguridad listo ahora que ya no hay interrupciones vuelve a ese lugar en donde estabas con tus jeans tu playera pelitita y sígueme contando ahora ya puedes ver mejor porque no tenemos interrupciones de nada cuéntame ¿qué está sucediendo? estoy caminando estoy caminando ¿y hacia dónde te diriges? no sé estoy dime cómo es el camino si es una casa ¿por qué? ok bueno eso sí me ayuda porque me da información y dime ¿en ese parque hay más personas? sí bien Frida ¿reconoces ese parque? sí ¿es el de tu casa? no y dime ¿y en ese parque vas con alguien más o vas allá? estoy buscando estoy buscando ¿cuántos años tienes ahí? 18 bien ¿y a quién buscas? a mí no ¿y ya llegó Alexis o no ha llegado? no ¿te pone triste? sí ¿por qué? sí fue ¿por qué se ha ido? ¿se despidió por lo menos? no ¿han discutido o algo así? sí ok ahora déjame un momento con Alexis yo quiero hablar con él puedo hablar con su esencia con su espíritu voy a contar del 1 al 3 y cambias ¿quiero hablar con él? 1 quiero hablar con Alexis 2 3 cambia Alexis ¿y por qué te has ido del parque sin siquiera despedirte? Frida Frida te anda buscando ¿por qué lo has hecho? no lo sé otro que no sé no, 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 no nada de que no lo sé yo no voy a aceptar más palabras no sé explíqueme por qué se va usted del parque y deja a Frida sola ¿qué es eso de dejarla ahí? solilla ¿y ella se fue? pero es que los novios así pelean Alexis todo el tiempo discuten de todo es parte de conocerse es normal discutir es normal entre los novios es normal entre los adultos y los jóvenes la discusión es normal lo que no es lo que hay que ver es cómo se reacciona con esas discusiones si nos llevan a aprender a mejorar o no y dime ¿le vas a pedir perdón a Frida por haberte y la dejaba ahí en el parque? no perdonar Alexis no significa estar de acuerdo perdonar tampoco significa ser amigos o volver a ser novios o volver a ser novios perdonar simplemente cerrar un ciclo para abrir otro ¿lo quieres hacer? no ¿significa que no quieres cerrar este ciclo? no ¿significa que quieres andar con ella otra vez de novio? no entonces quieres cerrar este ciclo porque si no lo cierras entonces significa que quieres andar de novio usted ya no está haciendo bolas ¿cerramos el ciclo o no? sí ah bueno entonces voy a usted a pedirle perdón para cerrar el ciclo los caballeros se enfrentan las situaciones no se van y ya ya lo estás diciendo no ahora con Frida Frida Alexis quiere cerrar un ciclo tú también lo quieres hacer sí es lo mejor tú también pídele perdón y perdónalo para que aquí se cierre y ahora sí podamos abrir un nuevo ciclo bien bonito lleno de oportunidades de nuevas amistades de nuevos novios de buenas experiencias abrazo mi niña perdón ¿qué te dice Alexis? no ¿quieres cerrar este ciclo con él? no bien ahora pon mucha seguridad aquí en tu corazón pon valentía toma la mano de tu guía también pon mucha valentía seguridad autoestima y dile con voz firme que hoy termina hoy se cierra este ciclo ¿sientes el apoyo de tu guía? sí ya dile mira qué bonito yo también aquí estoy contigo apoyándote ¿ya sentiste mi apoyo también? sí ya ahora sí dile que hoy se hagas un ciclo que ya estás lista porque ya estás lista ¿ah? ¿qué se pasa? claro pues si esto no puede ser eterno tanto sufrimiento pues no ya que se acabe ahora me acabe perdón hazle saber que hoy cierras un ciclo hazle saber que hoy cierras un ciclo lo que fue lo que fue fue y se acabó y se acabó hoy te abro de la vida hoy te abres a nuevas posibilidades nuevos novios nuevos amigos nuevas experiencias nuevas relaciones ¿cierto? sí claro por supuesto eso es inteligente ahora dile que te liberas de él te libero de ti y te libero de mí y te libero de mí te libero de mí ahora déjame un momento con Alexis Alexis ¿ya estás listo para liberarte y para liberar? sí bien bien dile entonces a Frida que hoy te liberas y la liberas hoy te libero de mí y me libero de ti me libero de ti ahora sí Frida despídete de Alexis y como ya se liberaron ya no necesitas tener esa tristeza y ese dolor ahí ¿estás lista para que me lo lleve? ándale mira qué bonito ahora sí pon ahí toda esa tristeza y ese dolor ese duelo inconcluso parecía que nunca iba a terminar ponlo ahí todo el dolor la tristeza la esperanza de que volvieran ya no más hay que cerrar ciclos y abrir otros ¿ya está? sí bien hecho ahora estoy sacando ese dolor hazte consciente de cómo estoy sacando ese dolor y conforme va saliendo empiezas a poner mucha alegría estamos sacando ese dolor ese duelo lo estamos sacando lo estamos sacando fuera fuera ese dolor ahora sí pon cosas lindas puedes poner puedes poner una playa o puedes poner a tus amigas o puedes poner a tu familia ¿a qué quieres poner ahí Frida? mis sobrinas ándale mira qué bonito pon ahí a las sobrinas con sus sonrisas ¿las estás poniendo felices? sí ándale eso sí vale la pena mira qué bonito mucho mejor ¿verdad que sí? sí ahora respira bien profundo cambia ese aire eso bien profundo llénate de vida de nuevas expectativas de nuevos proyectos de ser lo mejor en tu clase como ya lo ha sido y ahora observa cómo Alexis agarra su rumbo y tú el tuyo los dos en paz ¿cierto? sí eso es súper importante ahora ¿qué te está envolviendo? la risita de tus sobrinas su alegría de vivir su infancia su ingenuidad su inocencia tan bonita ahora que está creciendo y creciendo más y más ese amor en tu corazón vámonos a otro momento Frida busca dónde se inicia la anorexia esa que tenías hace tiempo yo quiero saber dónde se inicia en contra voy a contar del 1 al 3 y lo primero que llegue ahí me dice ¿qué es? 1 lo primero que llegue 2 2 3 y cuéntame ¿y escuela? ¿estás en la escuela? sí bien ¿y ahí eres niña ahora? ¿te fui? niña niña bien ¿cómo cuántos años tienes, amo? 15 tengo 15 años ¿y qué está sucediendo ahí Frida? estoy en el patio estoy en el patio ya ¿qué está sucediendo? ¿qué está sucediendo? ¿Y ahí estás sola o con más amigos? Sola Bien ¿Y qué estás haciendo en el patio de la escuela sola? Viendo mi uniforme ¿Estoy viendo mi uniforme? ¿Y qué más? Triste ¿Estoy triste? ¿Qué te tiene triste, Frida? Está grande ¿Está grande? ¿Y qué estás pensando ahí? Quiero uno chiquito Quiero uno chico Ajá ¿Y qué más? ¿Qué sucede? No Solamente tienes ese pensamiento Ahora vamos a buscar Si hay algún otro origen De donde se inicia El asunto De la anorexia Vamos a ver si también hay otra razón Uno Voy a contar nuevamente Dos Tres Y dime ahí dónde estás En la calle Estoy en la calle ¿Cómo cuántos años tienes? Treinta ¿Cuánto? Treinta Tengo treinta años Ajá Y dime cómo te llamas ahí No sé Muy bien Voy en la calle ¿Y cómo es tu ropa? Viejita ¿Eres pobre? No ¿Y por qué tu ropa es viejita? Otro año ¿Cómo? Otro año No te entiendo eso, Frida ¿Me quieres explicar mejor? No sé Platícame un poco más Porque si me dices No sé Me recuerdas al hermano espiritual Que estaba aquí Busca más información Y platica Voy en la calle Traigo ropa viejita Bonita ¿Es bonita? Sí Eso ¿Qué más? Caminando Voy caminando Ajá ¿Ahí eres joven o vieja? Joven Dijiste que treinta años, ¿verdad? Sí Más o menos Bien ¿Y a qué te dedicas ahí? ¿Qué haces? ¿Ahora lo recuerdas todo? No Tu mente tiene toda la información que necesitas Toda Simplemente permite que llegue Y dime qué te dedicas ahí Guapa ¿Cómo? Guapa ¿Eres guapa? Sí Bien ¿Tienes familia? No ¿Significa que no estás casada o que tienes hijos? No Bien ¿Y hacia dónde te diriges ahora que vas en la calle? Trabajo ¿Y de qué trabajas? No sé Busca Oficina Ya viste como sí Y dime ¿Ahí eres feliz? ¿O no? Sí Bien Ve al momento Adelántate en esa vida Y busca un momento importante ahí Que tenga que ver Con la anorexia Muy guapa Eres muy guapa Eres muy guapa Ahora ubícate en ese momento y cuéntame ¿Qué está sucediendo? No No Dame información Si no me dices No puedo ayudar ahí Espejo ¿Tú estás viendo en un espejo? Sí Entonces si estás haciendo algo Ya viste Y dime ¿Qué año llega a tu mente? ¿Qué año es ahí? Mil novecientos Mil novecientos ¿Y ahí eres extranjera o mexicana? ¿Qué te parece? ¿Qué sientes? Estranjera ¿De qué país? No sé A ver Revisa Asómate Y revisa si hay alguna bandera Que lo que identifiques Algunos edificios El idioma Inglés ¿El idioma es inglés? Sí Bien Dime ¿Estás en Estados Unidos o en Inglaterra? Inglaterra ¿Y qué haces ahí Frente a ese espejo? Viéndome Viéndome ¿Y qué piensas ahí? Guapa ¿Que eres muy guapa? Sí Bien ¿Hay algo más de ahí Que me quieres platicar? No Todos los datos que me des son importantes Ahora adelántate un poquito más En esa vida de la guapa Adelántate un poco Y busca un momento importante Que tenga que ver Con el problema Con el problema de la anorexia Que tuviste hace un año Uno Dos Tres Ya estás ahí Y dime ahora ¿Dónde estás y cuántos años tienes? Veintas Veintas Sigues teniendo la misma edad Sí Treinta años Ajá Y dime, ¿y eres pobre? No Ok ¿Y ahora qué estás haciendo? Trabajando ¿En la oficina? Sí Bien ¿Y qué más pasa ahí? Me siento mal Me siento mal ¿Estás enferma? No ¿Por qué te sientes mal? ¿A qué te refieres? Cansada Estoy cansada ¿Trabajas mucho? Sí Ok Ahí en tu escritorio Debe estar tu nombre Revisa y dime ¿Cómo te llamas? No sé Ahí en tu escritorio Debe estar O traes En tu Un bafé O en la lista De empleados Busca O escucha Cómo te dice Tu jefe O en la puerta De la oficina No sé No sé Bien Entonces te voy a poner guapa Bien guapa Adelántate un poco No sé a vida Dime ¿Por qué estás cansada? No Abajo ¿Y qué más me quieres contar de ahí? Muy delgada ¿Cómo? Muy delgada Estoy muy delgada ¿Haces algo para estar muy delgada? Y solamente así Sigues tu conflicción ¿Qué haces? No como No como ¿No comes para verte guapa O porque estás trabajando mucho? Guapa Para mantenerte guapa Bien Bien ¿Y ahora qué sucede? Hospital Estoy en el hospital Bien 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 Guapa ¿Mueres ahí? Sí ¿Por qué moriste? Muy delgada ¿No comías? No Bien Y dime Ahora que ha muerto tu cuerpo ¿Hacia dónde vas? ¿Vas a la luz? No ¿Hacia dónde te diriges? Me quiero ¿En dónde? Ahí ¿En el hospital? Sí Bien ¿Por qué no te fuiste en la luz guapa? No quiero ¿Por qué no quieres? No ¿Por qué no quieres? No sé A ver Revisa No vais a estar igual que este hermano Que no sabía qué pasó Revisa guapa Y dime Quiero quedarme ¿Para qué quieres quedarte? ¿O por qué? No sé Allá en la luz Es más fácil cerrar un ciclo y abrir otro ¿Ya es hora de ir? Sí Bien Ahí está tu guía Pídele que te Que te enseñe por dónde Y véanle a luz Cuando estés ahí Me dices porque te quiero preguntar algo Y dime guapa ¿Cómo se siente estar ahí? Bien Mucho mejor ¿Verdad que sí? Sí ¿Ahora ya recuerdas tu nombre? Sí ¿Cómo te llamas? Juliet 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 Si el universo lo permite Revisa esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Nada Todos vamos a aprender algo Todos Para eso venimos Revisa Y dé autorización a la luz Para que puedas revisar ¿Qué fuiste a aprender? Ser feliz ¿Lo lograste o te faltó? Faltó Faltó Bien Y desde esa dimensión de luz ¿Qué mensaje le quieras dar a Frida? Que es tu misma esencia Amor ¿Cómo? Amate Amate Ese mensaje me parece muy bonito ¿Le quieres decir algo más, Juliet? No Bien Entonces, Juliet, me despido de ti Sigue tu proceso en la luz Y que la paz del universo Te siga acompañando siempre Ahora déjame con Frida Frida ¿Has escuchado el mensaje de Juliet? Sí Ahora que te ha mostrado Su vida ¿Te das cuenta? Sí ¿De qué te das cuenta, Frida? No sé A ver ¿De qué te das cuenta? Amor Amor por ti misma ¿Verdad que sí? Sí Claro Una cosa Es cuidar tu figura Tu cuerpo Tu salud Para que te veas guapa Y otra cosa es muy diferente De poner en riesgo tu vida ¿Cierto? Sí Y el dolor que puedas causar A los que te rodean y te aman ¿Verdad que sí? Sí Bien Entonces Ahora que ya tienes ese mensaje de amate ¿Lo quieres hacer? Sí ¿Te comprometes contigo misma a amarte? Sí Bien Entonces vamos a abrir nosotros Ese capítulo en tu vida Donde solo te amarás ¿Estás listo? Sí Mira qué bonito Ya cerraste un capítulo con la lexis Y ahora abres uno Donde vas a amar a la persona más importante del mundo ¿Sabes quién es? Sí ¿Quién? Yo Eso pues claro, por supuesto Y eso me parece más que maravilloso ¿Prometes enamorarte de ti? Sí Eso, de cuidarte De quererte mucho ¿Listo? Bien Ahora pídele a tu guía Que por favor aline tus chakras Balance tus energías Para venir de regreso ¿Lo quieres hacer? Sí Bien Entonces salgo y yo vuelvo silencio Cuando haya terminado de balancear tus chakras Miris Ya está ¿Le quieres preguntar si él te trae de regreso ¿O prefiero que lo haga yo? Tú Bien Bueno, guía Te doy las gracias y me despido de ti Que la luz del universo te sigan acompañando siempre Pido, dale las gracias y despídete de él Gracias Despedirse Despedirse Solamente es un decir Porque siempre está ahí contigo Ahora voy a contar del 1 al 5 Y irás regresando Dueña de tu mente Y dueña de tu cuerpo Al llegar a casa En la noche Cuando te dispongas a descansar Pondrás Tu cabeza sobre la armada Y dormirás muy profundo Muy profundo Muy profundo Sabiendo que lo peor Ya pasó Que hoy inicias una nueva etapa de vida Amándote Queriendote mucho Cuidando tu cuerpo Y tu energía Y tu salud Sabiendo que hoy se cierra un ciclo Con Alexis Y se abre uno con la persona más importante del mundo Contigo misma Uno Estamos regresando Dos Te sientes feliz Feliz Muy ligerita Tres Seguimos regresando Te sientes muy contenta Seguimos regresando El amor y la alegría Empieza A envolver tu cuerpo Acariciarlo Protegerlo Te sientes muy feliz Seguimos regresando Tres Cuatro Cada vez más feliz Cinco Despierta Muchas gracias Bien Gracias 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 Gracias. ¿Y usted cómo se encuentra? Bien. ¿Hasta dónde andaba? ¿Hasta Inglaterra? ¿Sí? Estuvo bien, ¿no? Me quedas invitada, yo quiero conocer ahí. Tampoco conozco. Pues en esta vida no, pero en aquella, ¿qué tal? Ay, no puedo ver eso. No puedo abrir los ojos. Pues, ¿quién te manda a tener esas pestañitas? ¿Cómo te sientes, Fidel? Bien. ¿Bien qué? No me digas, no sé. ¿Estás lista entonces para iniciar una nueva etapa de vida, no? Sí. Ya se cerró uno, se abrió otros capítulos y lo que sigue. ¿Ya estás lista para amarte? ¿Ese fue el mensaje de quién? ¿De quién? ¿Quién te dio ese mensaje de que te amabas? ¿Yo? Tú misma, ¿no? Sí. Pero siendo Juliet. Sí. Bueno, entonces ya estamos listas para de verdad comprometernos con nuestro bienestar. ¿Con cuánto tiempo crees que yo voy a hacer en esa silla? 20 minutos. ¿En serio? ¿Con 20 minutos eso crees? A ver, vamos a ver. Yo te digo ahora. Un poco más de una hora. ¿Ah, sí? Se pasó muy rápido. Sí. Me voy a aspirar. Bueno, te quiero preguntar. ¿Quisieras compartir esta experiencia con otras personas que les pudiera ayudar? Sí. ¿Qué les dirías a las chicas que andan poniendo en riesgo su salud? Bueno, ¿quién no lo hagan? Pero, ¿qué podrías decirles para que de verdad llegaras a su corazón? Porque eso todo el mundo se los dice. Yo he tenido pacientes en el consultorio donde me dicen, es que todo el mundo me dice, ya también los oigo, ya estoy así como un huevo. ¿Qué les dirías para que de verdad moviera su corazón? Que son bonitas. O sea, qué padre. Pero ellas no se sienten así, ¿no? No. Entonces, ¿qué más les dirías? Se la crean. Que se la crean, que son bonitas. ¿Verdad? Sí. Porque luego ponen en riesgo su salud por la belleza. Lo peor del caso es que llegan a extremos donde ya no son bonitas. ¿Verdad? Sí. Por eso, aquí la palabra clave, ¿cuál es? Amate. ¿Cuál? Amate. ¡Claro! Es una palabra clave, por supuesto. Amate. Es hora. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Esto. Vale, bien.